En la disco te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca, rozo tu cuerpo y me pide más Ya no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probarle Borarte en la cama hasta por la mañana, sentí tu cuerpo que me pone más Muévete mamita que me vuelve loco My musica te causa movimiento involuntario de lunes a domingo se vuelve necesario y cuando Yo Mil cannot, todas ellas menean con Warner, Tibi y Tony, ella se va pa' que la vean. Corazón, desu viajillo en la disco Fincao y la madre que no diga que yo aquí le vengo. Menea, 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 menea. Y esto es pa' que tengan sexo. Que te gusta 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 que te gusto que te gusta 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 que te gusta. blakels Ito Cartical Mar ¡Liz car! Cartical Paturo me perreaste Cutical Paturo me perreaste Me le pego y me le pego Pe Singing Pégate Pégate Page Pégate Pégate Page Me le pego y me le pego y me le pego y 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 pe TOMA 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 THURO TOMA 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 DONA FOGGIN M pres�� mami no te quede que ese pario el funeral aquí tu piues traerte a quien tú quedas مع tu invitadas que mujer era solamente lo que puede en el rap a quien ella sepa lo que vino que aquí se vino a enterrar M pres�� mami no te quede que ese pario el funeral aquí tu piues traerte a quien tú quedas invitadas a quien mujeres solamente lo que pueden farewell que ella sepa lo que vino que aquí se vino a enterrar flockstell ượτεioèjo Yo quiero romperlo maca' na' Jejejeje jejejeje, tu hermano bailaba Jejejejejejeje, atlá, atlá Jejejejeje aquí se vino el D-ral N 태 ajá naBu, Remix, Franco y Xiorgi